¿Qué es lo que se llama el supermercado? Con que su papá y su mamá les compre algo A veces nosotros cuando va algún familiar afuera, tráenos algo Pues hoy les traigo la buena noticia del Evangelio de Jesús Que nos dice su palabra en San Juan capítulo 16 Yo os aseguro si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará Nosotros somos hijos de Dios Pidámosle al Padre Dios en el nombre de Jesús Así como lo hace la iglesia, por Jesucristo nuestro Señor Todas las bendiciones que necesitamos Amén Que el Señor te bendiga